¡Gracias batallas de rap del fiquismo! Kratos contra Asura ¡Vamos! Me rebajaba a combatir por un rato Con este mortal con aires de Dios llamado Kratos Ven novato y verás cuantos puños diluvian Probaremos si tu guerra puede frenar mi furia No quiero ser cruel pero aquí va una verdad cruda Brilla más tu calva que tu futuro tras mi tortura Si quieres completar tu depilación no tengas dudas Llámame porque los golpes de Asura te rasuran Mi mujer fue asesinada por una altrición Y así mi hija secuestrada pues buscaban su oración A ti se te fue la pinza y te las cargaste a las dos Y luego me hablan a mi de problemas de autocontrol Total, te decidiste a tener otro chaval Le hiciste un rework a tu saga con ella familiar Imagino la decepción de tus fans al jugar Y ver que su God of War ahora es un The Last of Us Mala decisión, librar un combate En el que no hay victoria ni empate Mate a mi familia porque haré esposello en mi mente Pero contigo lo haré conscientemente Mi propuesta es libido de Afrodita no altera El tuyo parece el de una mayoneta de madera Me viene bien así podrá hacerme una buena hoguera Y luego pegaré tus cenizas a mi dermis guerrera Espera, que esa lucha no termine en masacre Y hacer de tu cara una tortilla como el Ackles Y proteger esa gaya vaya que divertido Ya les me luces un corazón por haberme jodido Si eres un dios escapar no es una alternativa Que acabe con los griegos los nórdicos se avecinan Cuando ponga el hinduismo en mi punto de mira Ya no rezarán por ti, rezarás tu por tu vida No tienes niña de lo que se te viene encima Aparta el ciento de bodias Soy el huracán Katrina Su pelo con pañales y con la piel blanquecina Si eres Tommy de los rucas inflado de proteínas Tu historia en episodios se divide Tiene pasos créditos y tantas cinemáticas que es casi un crimen Lo siento es que más que un juego parece un jodido anime Por eso plagiar Naruto es lo que mejor te define Que rivao, menudo fantasma de espanta Si eres tan solo un manta, yo tengo el don del mantra Espanta tu mera existencia como persona El día de tu concepción te ofrevio ponerse coma Que matar a titanes no parece una gran meta He derrotado a enemigos más enormes que un planeta Tu marca roja no va a verse pues sangrarás mil Cuando te apalice más que al puto chakra party No es esto, me dio estos látigos de voltios puro Esos cestus y mis puños vienen extremos duros Partir, romper el rollo de siempre Perfuir el olipo, matar a la gente Yo enfrento a cíclopes de toros y cerperos Pudas con sobrepeso y a zoológicos enteros Ya veo que tienes musculosos brazos a montones Pero ni usándolas todos, aguantas mis dos cojones Yo dismalizas a Kumeto del Street Fighter Tu mayor logro pa' aparecer en Shopen Nightmare La victoria en este duelo es lo que más añoras Pero vas a tener que dejarla ir como a Pandora Esa gigante soberbia la haré desaparecer Todos quieren ver como mi fuerza te hace perecer Podría matarte ahora mismo aunque sabes que voy a hacer Guiar tu fuego y reservar tu final para el DLC ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Ni como mis legales Si te pasa Gracias por ver el video.